La estimulación fisiológica lo que hacemos es, a diferencia de la estimulación cardíaca convencional, que estimula el marcapasos, el corazón directamente al músculo, y hace que el músculo se contraiga de una manera descoordinada o lo que llamamos asincrónica, con la estimulación fisiológica lo que logramos es que enganchamos el letrodo que estimula el corazón, el ventrículo, al sistema de conducción cardíaco y esto provoca que la estimulación cardíaca, la contracción, sea más sincrónica y no tenga esta descoordinación que provoca la estimulación cardíaca convencional. Las ventajas para el paciente, en pacientes a los que implantamos un dispositivo de estimulación fisiológica, las ventajas que tenemos es que esta estimulación, esta contracción provocada por el marcapasos, sobre todo son pacientes que necesiten estimulación ventricular por el marcapasos, hace que esta estimulación sea más efectiva, sea más fisiológica y provocará que el paciente la contracción sea mejor. Hay un porcentaje de pacientes a los que la estimulación convencional no les sienta muy bien y provoca que el corazón se dilate y tenga menos fuerza y ellos tengan como más ahogo. Esto se soluciona con la estimulación fisiológica, con esto hemos logrado implantando dispositivos convencionales, implantando el letrodo, logrando la estimulación a través del sistema de conducción, eliminar este fenómeno. También va a ir bien pacientes con cardiopatías dilatadas que requieran estimulación, que son tributarios para resincronización cardíaca, porque esto nos permite estimular de una manera más sincrónica el ventrículo y provoca que mejoren su contracción y su capacidad funcional.